Vamos a ver qué tengo que hacer para reiniciar un curso, un curso que ya tengo del año anterior, de cursos anteriores, y que este curso también lo voy a necesitar. Entonces llego aquí a la página de inicio, hago clic en mis cursos y, por ejemplo, voy a reiniciar este curso del primero de la ESA. Aquí tengo, como lo tengo preparado, de cursos anteriores, el tema 1, el tema... bueno, distintos temas. Y esto lo quiero reiniciar. ¿Qué debo hacer? Pues tengo que ir donde pone más, aquí, reutilización del curso, y aquí en este recuadro me da la opción de importar, hacer una copia de seguridad, restaurar un curso, que puede ser que lo hubiera descargado en otro Moodle de otro centro y que ese año lo pudiera emplear, y la opción de reiniciar. Si hago clic en reiniciar, pues me salen aquí una serie de opciones que puedo elegir, eliminar eventos, todas las anotaciones, lo que quiera. Tengo varias opciones, puedo seleccionar lo que me interese, y luego tengo la opción aquí de seleccionar por defecto, que seguramente es lo que tengo que hacer. Con esto ya valdría, pero si quieres concretarlo mejor, pues le eliges lo que quieras. Puedes seleccionar si quieres eliminar todos los cuestionarios, bueno, lo que quieras. Seleccionamos por defecto. Seleccionamos por defecto. Y... Reiniciamos curso. Y en unos pocos segundos, veremos que el curso queda limpio. Lo que había preparado yo en cursos anteriores sigue estando allí, pero en cambio se han borrado los datos de los alumnos, los trabajos que han enviado, y ya está listo para poder ser utilizado este curso. Me sale todo esto que he borrado. Continuamos. Y ya tengo el curso limpio. Ninguna tarea, todo limpio. Listo para usar.